El Zodíaco, clave del hombre y del universo. El lector comprenderá mejor ciertos aspectos de los textos del maestro Omraam presentados en este volumen si tienen en cuenta que se trata de una enseñanza estrictamente oral. 1. El ámbito del Zodíaco. El más fugaz de nuestros pensamientos. Según la tradición esotérica, esta luz astral está compuesta de una materia extremadamente sutil que desprenden todas las criaturas, los seres humanos, los animales, las plantas e incluso las estrellas. A este fluido, Germes Trismegisto lo llama Telesma. Y refiriéndose a él, dijo, El sol es su padre, la luna es su madre, el viento lo ha transportado a su vientre y la tierra es su nodriza. Evidentemente no hay que concebir el sol, fuego, la luna, agua, el viento, aire y la tierra únicamente como los cuatro elementos materiales conocidos, sino como los principios cósmicos básicos a partir de los cuales se ha constituido la materia. Los hindús denominan Akasha a esta materia fluídica. Pero en realidad poco importa los nombres que se le den, electricidad cósmica, serpiente oriental, fuerza foat. Dado que cada criatura que piensa, siente y se mueve, le imprime nuevas vibraciones. Es imposible determinar y nombrar todas sus formas desde la creación del mundo. Su naturaleza es extremadamente misteriosa y todo lo que puede decirse sobre ella es a la vez verdadero y falso. Este Akasha tiene, pues la propiedad de registrar todo lo que sucede en el universo. Y por otra parte, la prueba de que todo queda registrado está en que los clarividentes pueden leer sobre un objeto los acontecimientos que sucedieron a su alrededor. E incluso el destino de una persona que tuvo este objeto entre sus manos durante uno o dos minutos. Hablo evidentemente de los verdaderos clarividentes. La existencia de esta clarividencia es un argumento extraordinario. Si los sabios materialistas la tuvieran en cuenta, se verían obligados a modificar sus puntos de vista sobre la naturaleza de la materia. Este fluido, este Akasha, en donde todo se refleja, se extiende hasta los confines del universo, que son para nosotros los límites del Zodíaco. Pues el círculo del Zodíaco representa simbólicamente el espacio que Dios delimitó para crear el mundo. Por otra parte, según la ciencia iniciática, la sucesión de los doce signos del Zodíaco, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces, revela las diferentes etapas de la creación. Aries da el impulso, es la fuerza indomable que brota y quiere manifestarse, cueste lo que cueste, como los brotes en primavera. A esta fuerza, bruta Tauro, aporta la materia, pero esta materia no está aún organizada, no es más que una masa informe de elementos indiferenciados. Cuando veáis que se está preparando una obra para la construcción de una casa, se trata de la etapa de Tauro. Pero con estos elementos, es preciso realizar algo. Es por esto que Géminis comienza a establecer una red de comunicaciones para que el trabajo pueda hacerse. Las carretillas, las poleas, las grúas, que transportarán los materiales de un extremo a otro de la obra. Cuando Cáncer llega, establece los cimientos, una base sólida de hormigón armado en la naturaleza. Esta base es el germen, el núcleo hacia el cual van a converger diversos elementos que contribuirán a su desarrollo. Sobre este núcleo, Leo comienza entonces a trabajar introduciendo una fuerza centrífuga. Aumenta el calor, así como la intensidad del movimiento. Se produce entonces una explosión y la masa comienza a brillar y a proyectar rayos en el espacio. Cuando llega Virgo, declarará que es preciso introducir orden y organización en este conjunto. Se pone pues a trabajar y cada cosa se coloca en su lugar. Pero el orden es insuficiente. Falta un elemento de estética, de armonía. Y Libra aporta este elemento. Es el séptimo día, el séptimo signo. Y el trabajo se interrumpe para que los obreros puedan descansar y divertirse. En este clima de regocijo, ciertos obreros se olvidan del trabajo y se dejan llevar por la pereza y la desidia. Así es como comienzan a introducirse elementos de desgregación. Escorpio produciéndose desavenencias y hostilidades. Entonces suena la hora de Sagitario, que posee el don de reconciliar a los seres entre sí y de vincularlos al cielo. Cuando aparece, canaliza este exceso de energías ardientes, orientándolas, el arco y la flecha que sostiene el centauro, y poniéndolas al servicio de una actividad superior. Ahora, este mundo bien ordenado, cuyas ruedas funcionan perfectamente, tiende a cristalizarse y a cuajar bajo la influencia de Capricornio y la vida comienza a alejarse. Entonces, para que no sea destruido por el materialismo, Acuario pone en acción las corrientes poderosas del espíritu. Cuando llega, Pisces proyecta la paz sobre el mundo. En esta paz y en esta armonía universales, la vida se vuelve pura, sutil, hasta que todo se funde y regresa al océano de los orígenes. Todos los que penetran en el ámbito del zodiaco, quedan sometidos a los imperativos del tiempo, periodos, ciclos y del espacio, localización dentro del ámbito. Solo los espíritus puros son libres. No están encadenados por el tiempo ni por el espacio, pero desde que se encarnan, entran en el ámbito del zodiaco. Y son atrapados en el círculo mágico del implacable destino que encadena incluso a los seres más luminosos, a los grandes hijos de Dios. Por otra parte, con su cuerpo físico, el ser humano representa el círculo del zodiaco, en cuyo interior su espíritu permanece cautivo. A cada signo corresponde una parte del cuerpo. Aries, la cabeza, Tauro, el cuello, Gémenes, los brazos y los pulmones, Cáncer, el estómago, Leo, el corazón, Virgo, los intestinos y el plexo solar, Libra, los riñones, Escorpio, los órganos genitales, Sagitario, los muslos, Capricornio, las rodillas, Acuario, las pantorrillas, Pisces, los pies. Para escapar de esta serpiente que le aprieta con sus anillos, el hombre debe salir del círculo de las reencarnaciones. En el momento del nacimiento, el cuerpo etérico del niño, que aún es como una cera blanda y virgen, recibe la huella de las influencias astrales. Una vez enfriada la cera, la forma no puede ser modificada. Cuando el niño lanza su primer grito, el cielo estampa su sello sobre su cuerpo etérico y fija su horóscopo, en el cual se inscribe su destino. El único medio que existe para el hombre liberarse de las limitaciones que le imponen los astros, es el de trabajar para restablecer conscientemente el lazo con Dios. Es así como escapa a la ley de la necesidad y entra en la ley de la gracia. Pero esta libertad, a la cual aspiramos todos, es la última cosa que obtendremos. Por eso, la libertad es considerada como la corona de la espiritualidad. Esta corona es un círculo de luz que el iniciado lleva encima de la cabeza para mostrar que ha superado el círculo de las limitaciones terrestres. Estudiemos ahora las consecuencias prácticas para nuestra vida cotidiana de la existencia del círculo zodiacal. Suponed que paseándoos por la montaña, os divertís hablando en voz alta o chiando. ¿Qué sucede? Que la montaña os la devuelve. El sonido. Las palabras tropiezan con un obstáculo y vuelven. Cuando echáis una pelota al suelo, ocurre lo mismo. Rebota. O contra una pared. Vuelve y os golpea. Son leyes físicas y las leyes físicas son un reflejo de las leyes espirituales. Si exclamáis, os amo, por todas partes el eco repite, os amo, os amo, os amo. Y si gritáis, os detesto, os detesto. Por todas partes el eco repite, os detesto, os detesto, os detesto. Debéis comprender que en la vida todo se repite sin cesar. El hombre, mediante sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos, emite interrumpidamente ondas benéficas o maléficas. Estas ondas viajan por el espacio, hasta que encuentran una pared, la cual las devuelve, y aquel recibe premios o castigos. Sí, es como un boomerang. Los que conocen esta ley, se esfuerzan en enviar por todas partes luz, amor, bondad, pureza, calor, y un día u otro reciben necesariamente a su vez las mismas bendiciones, se sienten felices, alegres, consiguen éxitos. Se dicen, es el buen Dios que me ha recompensado, pero no es así. El Señor ni siquiera lo sabe. Tiene otros quehaceres que el de observarnos incesantemente y anotar todas nuestras acciones para recompensarnos o castigarnos. Él estableció leyes dentro y fuera de nosotros, y son estas leyes las que nos castigan o recompensan. El círculo con un punto central es la estructura que se encuentra por todas partes en el universo. Coged cualquier organismo, una célula, por ejemplo. ¿Veis? Un núcleo, un protoplasma, y al alrededor una película, la membrana. Coged un fruto. En el centro encontraréis el núcleo, después la pulpa, la carne jugosa que se come, y por último, la piel y la corteza. Así pues, todo organismo vivo tiene un centro, después un espacio por donde circula la vida, y finalmente la piel que sirve de frontera, de límite, gracias a lo cual la ley del eco puede aplicarse. Ahora bien, puede ocurrir que siendo muy grande la distancia del centro a la periferia, la voz llegue muy, muy lejos, y que solo unos años después se encuentre con la pared que la devolverá. Pero aunque el boomerang se haga esperar, ello no significa que no se vaya a producir nada. Sí, se producirá, pero más tarde, quizás en otra reencarnación, puesto que la frontera, o aún la periferia, la pared, está muy alejada. Y es así como se explica el destino inscrito en nuestro tema natal. Es la consecuencia de nuestras acciones pasadas. El átomo y el sistema solar poseen una estructura idéntica, un círculo con un punto central, y el espacio que rodea este punto representa la materia. Sin espacio, la materia no existiría. Mientras que el espíritu no tiene necesidad de espacio, su poder se debe a que siendo un punto ínfimo, actúa en todas partes al mismo tiempo. Es pues, en los límites de este espacio, ocupado por la materia, donde todo choca, y después regresa a su punto de partida. Así, a través de la materia, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, vuelve hacia nosotros después de haber recurrido el espacio. Es la materia la que vuelve a enviar el eco. No es el espíritu. El espíritu actúa, y la materia reacciona. Responde al impulso. Su papel es hacer frente al espíritu, oponerse a él, limitarlo, aprisionarlo incluso. Y el zodíaco es este límite que circunda nuestro universo, así como la serpiente de la materia circunda el espíritu. 2. La formación del hombre y el zodíaco. La formación del hombre se ha producido paralelamente a la del universo. En el origen, el ser humano estaba constituido por una simple esfera fluídica. No tenía ni pulmones, ni estómago, ni miembros, sino solamente una cabeza que se desplazaba como una medusa en un océano de fuego. Cuando una parte de este fuego se condensó para producir el aire, se formaron los pulmones. Más tarde, una parte del aire se condensó para producir el agua, formándose el estómago, el vientre, y los intestinos. Por fin, una parte del agua se condensó para producir la tierra, y los brazos y las piernas quedaron formados. Pero estos cuatro elementos que constituían la sustancia del hombre y del universo no eran los elementos materiales que conocemos. Eran de naturaleza etérica sutil, y el hombre, así formado, no existía aún en el plano físico. El hombre no comenzó a materializarse hasta que se formaron sus pies y fueron precisamente los pies los que primero se materializaron, después las piernas, los muslos, los órganos genitales, el plexo solar, el estómago, y así sucesivamente hasta la cabeza. La cabeza fue la última en materializarse, aunque la primera en formarse, y los pies, los últimos en formarse, fueron los primeros en materializarse. Estas dos corrientes, la evolutiva, aparición de los órganos en el orden cabeza, pulmones, etc., y la evolutiva, su materialización en el orden inverso, se encuentran en el soliaco. Cuando enumeráis los signos del soliaco en el sentido Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, etc., sigues el movimiento envolutivo. Así se formó el hombre, empezando por la cabeza. Y Aries precisamente es la cabeza, ya que hemos visto que cada signo del soliaco corresponde a una parte del cuerpo humano, ya que el punto bernal se desplaza en el soliaco en sentido inverso en el orden Pisces, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, etc. Su trayecto corresponde al movimiento evolutivo. Sigue el orden según el cual se materializaron los órganos. Si se considera el movimiento de los planetas en relación al soliaco, se encuentra la misma oposición. Las constelaciones del soliaco ascienden en el cielo, siguiendo el orden Aries, Tauro, Géminis, mientras que los planetas giran en sentido inverso. También se puede estudiar la oposición entre los planetas y el soliaco desde otro punto de vista. El soliaco representa el lado estable inmutable. A diferencia de los planetas que están siempre en movimiento, el soliaco guarda un orden, una regularidad. Nunca se ha visto a Aries al lado de Libra, ni a Pisces entre Leo y Virgo. Las constelaciones del soliaco conservan el mismo orden desde la eternidad mientras que los planetas no están nunca en el mismo lugar, ni en el mismo orden, los únicos con respecto a los otros. Estos últimos representan el aspecto psíquico, que varía constantemente, en oposición al cuerpo físico, que presenta siempre la misma disposición. Ni la cabeza, ni el estómago, ni los pies, han cambiado nunca de lugar. Los miembros, los órganos, conservan como los signos del soliaco un lugar fijo desde la creación del mundo, mientras que en el interior del cuerpo todo es movimiento, movimiento de la sangre, de los rumores y de las corrientes nerviosas que atraviesan en el organismo. Exactamente como los planetas, que están siempre en movimiento. Por otra parte, sabéis que los planetas reciben una gran potencia o, por el contrario, resultan debilitados, según sean los signos por los que pasan y que, a su vez, influyen sobre estos signos. Cuando Marte entra en Aries se fortalece, se vuelve potente, porque Aries le da toda su energía. Marte y Aries se tienen mutua simpatía, se comprenden y toman fuerza el uno del otro. Pero cuando Marte entra en otros signos, como cáncer o libra, por ejemplo, se debilita porque estos signos le son extraños. De la misma forma, lo que representan los planetas, es decir, los impulsos, las tendencias, los sentimientos, resultan más o menos exaltados o debilitados de acuerdo a los órganos, a los centros a través de los cuales se manifiestan. Si situáis vuestro amor en la cabeza, no actuará de la misma forma que si lo colocáis en el corazón. y si colocáis la sabiduría en otra parte que no sea el cerebro, ¿qué hará ahí? Solo donde los órganos y las fuerzas se comprendan, podrá producirse un intercambio energético importante. He ahí unos puntos que deben profundizarse. Así como en ciertos signos, los planetas se encuentran exaltados o en exilio. De la misma forma, nuestras facultades intelectuales, afectivas y psíquicas se refuerzan o debilitan según sean los órganos a través de los cuales buscan exteriorizarse. No basta contentarse con un estudio del zodiaco en sentido abstracto teórico, sino que es preciso aprender a encontrarlo y a interpretarlo en todas sus manifestaciones de la existencia. Verdaderamente entonces se vuelve viva cuando la astrología se vuelve viva y útil para vosotros. El zodiaco es un libro de una extraordinaria riqueza y profundidad. Todos los misterios de la vida están contenidos en él. Las múltiples combinaciones que forman continuamente los signos y los planetas entre sí son como hilos que se van tejiendo. Constituyen combinaciones que día tras día forman la trama de la vida. 3. El ciclo planetario de las horas y de los días de la semana. El árbol de Sefirot es una figura simbólica de una gran profundidad a través de la cual los cabalistas han querido dar cuenta de la creación del mundo. La cábala explica que en el origen existía el absoluto el no manifestado es decir la luz sin fin y toda la creación no era otra cosa que la condensación de esta luz. Los diez Sefirot o las diez regiones divinas se formaron por emanaciones sucesivas y a cada una de ellas se vincula un planeta. Amalkut la tierra Alesot la luna Ahot Mercurio Anetstach Venus Atiferet el Sol Ageburag Marte Ageset Júpiter Abinag Saturno En nuestros días se atribuye Urano a Jokmah y Neptuno a Keter pero los antiguos desconocían la existencia de planetas más allá de Saturno y atribuyeron a Jokmah el Zodiaco y a Keter los primeros torbellinos que presidieron la creación. Si consideramos los siete planetas de la luna Saturno colocados sobre el árbol de Sefirot vemos que son precisamente los que corresponden a los siete días de la semana pero en un orden diferente. En el árbol de Sefirot los planetas ocupan el siguiente orden luna mercurio venus sol marte júpiter saturno mientras que los días de la semana siguen el orden sol domingo luna lunes marte martes mercurio miércoles júpiter jueves venus viernes saturno sábado naturalmente os preguntáis a qué corresponde este orden de los días de la semana empecemos por saturno que es el primer planeta de la parte alta del árbol de Sefirot la tradición esotérica dice que erige la primera hora del sábado mientras que la hora siguiente está regida por júpiter la tercera por marte la cuarta por el sol y así hasta la octava hora que está de nuevo bajo la influencia de saturno y el ciclo comienza de nuevo se alcanza así la hora 24 y se constata que la primera hora siguiente está regida por el sol ver la imagen en la pantalla aplicando el mismo procedimiento para cada día se constata que la primera hora está bajo el dominio del planeta que corresponde a este día es decir la luna para el lunes Marte para el martes Mercurio para el miércoles etc. es ahí como se explica el orden de los días de la semana pero debéis saber qué entidades vivas inteligentes están vinculadas a cada planeta así pues cada nueva hora lleva consigo entidades que hacen un trabajo sobre las plantas los minerales los animales los seres humanos y como cada planeta está ligado no sólo a un color sino también a un sonido determinado do a Saturno re a Júpiter mi a Marte fa al sol sol a Venus la a Mercurio si a la luna la sinfonía la sinfonía de los sonidos varía con la hora del día a causa de la sucesión de los espíritus son los planetas quienes cantan a través del espacio sumergiéndonos en una música a la que se ha llamado la música de las esferas gracias a la meditación a la contemplación el hombre puede llegar a percibir esta sinfonía de los planetas de las jerarquías angélicas animado por el canto de los ángeles el universo respira se alimenta y vive consideremos de nuevo el orden de los planetas en relación a los días de la semana comenzando por el día de la luna tenemos luna Marte Mercurio Júpiter Venus Saturno Sol si al tomar de nuevo este mismo orden nos saltamos cada vez un planeta tendremos Luna Mercurio Venus Sol Marte Júpiter Saturno lo que corresponde a la sucesión observada en el árbol de Sefirot copiamos de nuevo verticalmente esta serie alternada de planetas para dos semanas ver la pantalla pongamos ahora estas dos series frente a frente ahí tenemos la imagen de dos ondas en movimiento y vemos que donde para un determinado planeta la curva corresponde a un máximo para la serie de enfrente corresponde a un mínimo si colocamos de nuevo estas dos series a continuación la una de la otra obtenemos el esquema el árbol de Sefirot ver la pantalla en la primera semana el sol Marte Júpiter y Saturno están en su máximo mientras que la luna Mercurio y Venus están en su mínimo para la semana siguiente sucede lo contrario estas ondas que acabamos de describir son comparables a las de la luz cuando enviamos una onda al espacio nace simétricamente una segunda cuyo movimiento es inverso al de la onda enviada ahí donde para la primera onda la curva es convexa para la otra es cóncava esto muestra que la plenitud y el vacío no existen por sí mismos sino que son complementarios la plenitud y el vacío son los dos principios masculino y femenino que trabajan siempre juntos en el universo en el hombre estos dos principios están representados por el alma y el espíritu el corazón y el intelecto en la ciencia iniciática este fenómeno está simbolizado por la ser y piente cuyo movimiento es la sinusoide y os habéis dado cuenta de que la columna vertebral que sostiene todo nuestro esqueleto está también construida de acuerdo al movimiento sinusoidal de la serpiente es decir de la luz pero volvamos a los días de la semana el domingo está ligado al martes que enlaza con el jueves y este a su vez con el sábado y también lunes miércoles y viernes los días forman una cadena y su sucesión corresponde también a una disposición musical los planetas y los días de la semana cantan en coro al creador unidos entre sí como los granos de un rosario sin fin forman una cadena cuyo desarrollo se inscribe en la eternidad si los rosarios tienen mucha importancia en varias religiones es porque simbolizan el encadenamiento de las fuerzas cósmicas la sucesión infinita de los elementos y de los seres todos nosotros formamos también parte de una cadena no hay que olvidar esto jamás pues guardando la conciencia de que pertenecemos a este desarrollo infinito viviremos al unísono con la armonía cósmica 4 la cruz del destino ver la pantalla el sol recorre todas las constelaciones del zodíaco en un año cuando un niño nace su signo solar es el de la constelación en que se encuentra el sol aquel día aries del 21 de marzo al 20 de abril tauro del 21 de abril al 20 de mayo etc independientemente del signo solar existen cuatro puntos importantes en un horóscopo la constelación que se eleva al este en el momento del nacimiento ascendente la que se pone al oeste y que le es por tanto opuesta el descendente la constelación que culmina en el cielo medio cielo y su opuesta el bajo cielo los ejes ascendente descendente y medio cielo bajo cielo dividen el horóscopo en cuatro partes y cada una de ellas a su vez se divide en tres lo que da doce casas se coloca la primera casa a partir del ascendente y así se tiene entre el ascendente y el bajo cielo las casas uno dos tres entre el bajo cielo y el descendente las casas cuatro cinco seis entre el descendente y el medio cielo las casas siete ocho nueve entre el medio cielo y el ascendente las casas diez once doce no se debe confundir el orden de los signos del zodiaco aries tauro géminis etc hasta pisces y el de las casas que como acabo de deciros se calculan a partir del ascendente el cual puede encontrarse en cualquier signo veamos ahora rápidamente a qué corresponde cada casa primera casa el hombre en sí mismo sus tendencias profundas segunda casa los bienes materiales las adquisiciones tercera casa las relaciones con el entorno los hermanos y hermanas los estudios los viajes cortos cuarta casa la familia el hogar quinta casa los niños el ámbito de la creación los juegos las especulaciones sexta casa el trabajo la salud séptima casa la vida conyugal las asociaciones octava casa la muerte el más allá novena casa los grandes viajes la vida espiritual la filosofía la religión décima casa la situación social los honores undécima casa los amigos duodécima casa las pruebas los enemigos los sufrimientos pero estas indicaciones que nos da la astrología corriente no nos muestran por qué tal casa tiene tal sentido ni la razón de la sucesión de las casas en un orden determinado voy a mostraros ahora estas conexiones a lo largo de su vida cada ser sufre la influencia de las doce constelaciones y cada una de ellas le influye en un sentido determinado de hecho una vez nacido en el plano físico todo hombre se ve obligado a seguir una determinada evolución crece envejece y muere esta evolución que no depende de él está indicada por los doce signos del zodiaco acabo de deciros que en un horóscopo no se deben confundir los signos del zodiaco y las casas pero en el esquema general que puede ser esbozado de la evolución de un ser se puede sin embargo ver una correspondencia entre los signos y las casas 1 el bebé que acaba de nacer se manifiesta mediante el movimiento gesticula trata de tocar y coger todo lo que está a su alcance si alguien se acerca a él le tira de los vestidos los cabellos o la barba e incluso le golpea pero todos encuentran que el bebé es adorable aunque haga tonterías es aries la primera casa la eclosión de las fuerzas vitales 2 el niño crece y su entorno no cesa de proveer sus necesidades alimentarlo vestirlo darle juguetes bombones cromos es la segunda casa tauro los bienes 3 ahora es el momento de instruir al niño y se le envía a la escuela se le dan libros y cuadernos con los que aprende a leer y a escribir observa y formula preguntas es ágil y rápido corre siempre por el camino de la escuela las idas y venidas desde la casa a la escuela representan sus primeros viajes en la escuela aprende con otros niños es géminis la tercera casa los estudios las relaciones los viajes cortos 4 luego el niño se convierte en un joven encuentra una linda jovencita al menos para su gusto y dejándose llevar por su imaginación sueña con un hogar en donde él y su amada vivirán juntos e intenta presentar la joven a sus padres es la cuarta casa la de cáncer la del hogar 5 ahí le tenemos casado desde hace algún tiempo y padre de familia por la noche al regresar del trabajo encuentra a sus hijos y se alegra de verles sus juegos son un espectáculo que él prefiere a todos los que le brinda el mundo externo y juega con ellos ante los demás se siente orgulloso de ser padre es realmente esto lo que caracteriza al signo de Leo que quiere imponerse en su entorno aprovechar las alegrías de la existencia y mostrar con orgullo sus creaciones sus hijos 6 ahora la vida se ha vuelto difícil las cargas se acumulan el dinero falta hay enfermos en casa el padre trabaja en cualquier cosa donde sea para satisfacer las necesidades urgentes de la familia su trabajo es muy penoso y al fin completamente agotado cae enfermo entonces se le aconseja atender su salud tener una vida más equilibrada etc es la sexta casa la de Virgo la casa del trabajo y de los problemas de salud 7 con el tiempo los asuntos se arreglan el padre ha encontrado de nuevo un buen trabajo y recuperada la salud se escribe en las recepciones acompañado de su mujer elegantemente vestida comienza a dar consejos a los demás les dice haced esto no hagáis aquello yo también he pasado por dificultades y ahora tengo experiencia puedo aconsejaros y en efecto da consejos de prudencia de medida manifiesta del equilibrio de la séptima casa libra 8 ocurre a veces que durante este periodo se da cuenta que su mujer mira a otros hombres de una forma que no le gusta no sabe qué significa esto y se irrita hace pequeñas escenas a su mujer está celoso porque piensa que ella le engaña amenaza vengarse con las armas o el veneno es escorpio celoso agresivo la octava casa por otra parte también se revela contra el orden social que encuentra injusto y busca los medios de transformarlo lo cual también es una manifestación del signo de escorpio 9 él es ahora jefe de una oficina alto funcionario o profesor respetado quiere conocer los demás países sus costumbres sus formas de vida diferentes y emprende grandes viajes tiene también necesidad de reflexionar sobre el sentido de su vida y se siente cada vez más atraído por los problemas filosóficos y religiosos es la novena casa sagitario 10 él envejece y adquiere una gran reputación por su posición social y su autoridad en esta posición se considera facultado para emitir juicios sobre todo y sobre todos y poco a poco se siente aislado es la décima casa la de capricornio que corresponde a la más alta posición social pero también a una vida solitaria 11 pero llega un momento en que constata que no puede continuar asumiendo su trabajo para el que necesita fuerzas que ya no tiene y decide retirarse busca en su ambiente a un hombre más joven capaz de reemplazarle ahora que no está tan atado por su trabajo puede dedicar más tiempo a sus amigos con los cuales conversa sobre temas espirituales es la undécima casa acuario la casa de los amigos y de la espiritualidad 12 luego se encuentra cada vez más debilitado y se despega tanto del mundo físico que las tres cuartas partes de su ser están ya en otra parte no piensa en los bienes materiales ni en las riquezas sino en cómo se irá al otro mundo hace un testamento por el cual se desprende de todos sus bienes algunas veces es abandonado en un hospital es la undécima casa piscis la casa del sacrificio de la renuncia de las pruebas naturalmente estas indicaciones corresponden a un esquema general en cada caso particular se dan variaciones distintos matices ya que la existencia de cada ser está determinada por sus vidas anteriores así aquel que ha vivido negativamente puede caer muy bajo en el periodo en que hubiera debido por el contrario encontrarse en la cima otro llegada la época de la vejez no sabe dar prueba de despego ni prepararse para la muerte sino que se agarra la vida porque jamás pensó en trabajar sobre la renuncia y la abnegación cada horóscopo es individual y se aleja más o menos de este esquema general que acabo de dar pero en cualquier caso cada uno debe sufrir la influencia de las doce constelaciones y de las doce casas y estar pues muy atento a cada paso de lo contrario se seguirán consecuencias perjudiciales para él en otra vida cada fase dura siete años como media algunas veces seis otras ocho esto depende de las encarnaciones anteriores algunas fases se atraviesan rápidamente mientras que otras tienen una duración más larga si el regente de la casa uno está en la tres ello significa que el periodo de los estudios se alargará mucho si está en la sexta casa estará preocupado por cuestiones de salud etcétera estudiemos ahora en el zodiaco los ejes que forma cada signo con el signo opuesto el primer eje aries libra representa los intercambios entre el sujeto y su cónyuge la mujer o el marido la primera mitad del eje corresponde al estado de conciencia personal y la otra mitad a las posibilidades de intercambio con una persona del otro sexo el segundo eje tauro escorpio representa la potencia poder en los sentimientos abundancia de sensaciones y de pasiones tauro y el poder de la penetración espiritual escorpio el tercer eje géminis sagitario es el de los estudios estudios concretos géminis y reflexión abstracta filosófica sagitario ver la pantalla el cuarto eje cáncer capricornio es el de la situación en la vida situación familiar cáncer posición en el mundo y profesión capricornio el quinto eje leo acuario es el del afecto el amor y los niños leo y la amistad las afinidades espirituales acuario el sexto eje virgo pisis es el del sacrificio el duro trabajo del padre y de la madre para sus hijos la abnegación de las enfermeras por los enfermos en los hospitales virgo y la abnegación y el sacrificio de los santos y de los iniciados para salvar las almas pisis estos seis ejes forman tres cruces cada una formada por el cruce de dos ejes perpendiculares uno los ejes áreas libra y cáncer capricornio dos los ejes tauro escorpio y leo acuario tres los ejes géminis sagitario y virgo pisis cada ser que viene a la tierra tiene en su horóscopo una cruz especial formada por el ascendente y el descendente por una parte y el medio cielo y el bajo cielo por otra parte según los signos del zodíaco en donde se encuentran los brazos de esta cruz el hombre enfrenta en su vida tal o cual problema a esta cruz del destino se refería Jesús cuando decía si alguien quiere seguirme que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y que me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero quien la perdiera por mi causa se salvará si nuestra verdadera cruz está en nosotros mismos y nuestro horóscopo en realidad no es más que una indicación de los problemas que debemos afrontar y resolver en nuestra vida cualesquiera que sean las dificultades y los sufrimientos que encontremos en nuestra vida nos han sido dados por los seres superiores que han obrado con justicia es preciso aceptar el juicio de estos seres superiores en lugar de quejarse o de rebelarse cada día debemos decirnos si sufro ahora es porque en una encarnación pasada no fui sabio ni honesto ni bueno ni justo el mundo invisible quiere darme lecciones en adelante tomaré voluntariamente mi cruz y seguiré a cristo si el hombre se revela la justicia divina le castiga doblemente lo mismo sucede con los castigos terrestres si un prisionero quiere escaparse lo cogen de nuevo lo devuelven a su celda y le aumentan la pena en vez de atenuársela el que se revela y no quiere aceptar el destino que le ha sido dado de acuerdo con las leyes de la justicia divina sufrirá más la justicia vendrá y la obligará a tomar de nuevo su cruz y a entrar en el cuadrado en la prisión se dice que jesús vino a la tierra para salvarnos si vino a esta prisión de carne que es el cuerpo físico a fin de que los demás fueran liberados y si nosotros también queremos sacrificarnos por los demás el mundo invisible disminuirá disminuirá nuestro karma el que trabaja según las leyes del amor no tiene que sufrir la ley de la justicia su pena es atenuada cuando un prisionero manifiesta mucha paciencia y bondad llama la atención de sus jueces que dicen este hombre es notable da un ejemplo magnífico reduzcamos sus penas y abrevian su tiempo de permanencia en prisión y a veces incluso deciden indultarle sin embargo para los demás la justicia es aplicada estrictamente y deben pagar hasta el último céntimo si son condenados a prisión por 20 años permanecerán ahí 20 años de la misma forma si en esta prisión del cuerpo físico el hombre manifiesta cualidades espirituales se producirá un cambio en su destino disminuirán sus sufrimientos y aligerarán su carga es en este sentido que cada cual es dueño de su destino para el que vive exclusivamente en las pasiones y los placeres la cruz será cada vez más pesada llegará a ser incluso tan pesada que acabará por aplastarle Jesús dijo el que quiera seguirme que renuncie a sí mismo el que ha renunciado cae bajo a influencia del eje virgo pisis la sexta y duodécima casas al igual que Jesús que curaba los enfermos sexta y que aceptó los enemigos la soledad y la crucifixión a fin de salvar a los que debían sucederle y a sus predecesores doceaba casa y ahora él nos pide que le sigamos es el eje gémenis sagitario el interés por los estudios la filosofía la religión cuando Jesús hablaba de la cruz no pensaba en cualquier cruz de madera o de metal sino en la cruz del destino que está inscrita en el horóscopo de cualquier ser según las constelaciones colocadas sobre los dos ejes del medio cielo y bajo cielo del ascendente y descendente el hombre tendrá tal o cual problema particular que resolver en su vida y Jesús sabía que él también sufriría y debería llevar su propia cruz por esto un día en que él hablaba de su próxima muerte y Pedro le dijo no señor esto no sucederá Jesús le respondió apártate Satanás porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres debemos pues tomar nuestra cruz y llevarla para ello hay que dejar de escuchar a nuestra naturaleza inferior a la personalidad que nos aconseja sin cesar abandonarla es decir descuidar nuestro trabajo y nuestras responsabilidades para poder vivir en la indolencia y en los placeres como si nosotros no viniéramos a la tierra más que para esto quien trata de escapar a los esfuerzos y a las dificultades encontrará siempre dificultades más grandes en lugar de eludir los problemas más vale que intentemos resolverlos de lo contrario la situación en la que nos encontraremos será peor que aquella que se quiso eludir no podéis escaparos a ninguna parte sin resolver antes el problema mediante el cual el mundo invisible quiere instruiros ahí donde vayáis se os impondrá otra lección más dura aún el mundo invisible os dirá tú no has querido aprender nada allá abajo pues bien aquí tienes otras cosas que aprender no hay que huir de las dificultades sino esforzarse en comprender su significado y hacer lo que sea necesario para resolverlas cuando se ha llegado a este nivel todo lo que se haga después es beneficioso aquel que cree poder escapar a sus obligaciones para encontrar ocupaciones más agradables no conoce las severas leyes que rigen el destino una mujer piensa mi marido es aburrido voy a buscar a alguien más divertido más seductor lo encuentra abandona su primer marido a quien evidentemente hace sufrir pero luego será ella la que sufrirá más no está absolutamente prohibido dejar a un marido o a una mujer pero no antes de haber resuelto el primer problema planteado lo que parece fácil es en realidad extremadamente difícil y viceversa si escogéis el camino más difícil el señor os enviará ángeles para ayudaros pero si escogéis el camino fácil tendréis también ángeles para acompañaros pero de otra índole ángeles justicieros en lo sucesivo aceptad el llevar vuestra cruz sin lamentaciones decid es mi tarea es un problema que debo resolver pero para ello debo aprender resolveré estas dificultades a través de la sabiduría el amor y la pureza y las entidades divinas que os observan desde arriba dirán disminuyamos de alguna manera las inquietudes y los sufrimientos de este ser si alguien quiere seguirme que cargue con su cruz es con esta cruz que el discípulo construirá la base de la casa en la cual encerrará su naturaleza inferior el mismo es decir su naturaleza superior vivirá sobre el tejado de esta casa desde allí verá salir el sol contemplará los astros leerá las reglas y las prescripciones de la inteligencia cósmica la cruz es el conjunto de todas las experiencias felices o desgraciadas que el discípulo debe vivir para aprender una lección y sobre las cuales crucificará su naturaleza inferior su egoísmo su orgullo si la cruz no fuera necesaria en la vida del discípulo jesús habría dicho simplemente id dejad vuestra cruz y seguidme pues el camino es largo y para poder andar mucho tiempo debéis ser liberados despojados de toda esta carga pero jesús dijo coge tu cruz y sígueme pues cogiendo su cruz es como uno se libera 5 los ejes aries libra y tauro escorpio la ciencia iniciática nos enseña que el ser humano está constituido de diferentes cuerpos es decir que más allá del cuerpo físico posee otros cuerpos de naturaleza sutil el cuerpo astral el cuerpo mental inferior el cuerpo mental superior o cuerpo causal el cuerpo búdico y el cuerpo atómico ver la pantalla estudiemos este esquema veis en primer lugar que se divide en dos partes abajo la naturaleza inferior y arriba la naturaleza superior y que presentan cada una tres divisiones correspondiendo a los diez principios fundamentales en el hombre el pensamiento el sentimiento y la acción a la naturaleza inferior pertenecen los cuerpos físico astral y mental a la superior los cuerpos causal búdico y átmico los tres grandes círculos concéntricos muestran que existe una relación entre los cuerpos superiores e inferiores en efecto el cuerpo átmico sede del espíritu que representa el poder y la voluntad divinas está ligado al cuerpo físico que representa la voluntad el poder en el plano material el cuerpo búdico sede del alma con todos los sentimientos más elevados está ligado al cuerpo astral sede del corazón el cuerpo causal vehículo de los pensamientos más amplios y más luminoso está ligado al cuerpo mental sede del intelecto este esquema es de una gran simplicidad pero contiene y resume una ciencia extraordinaria habéis notado que sobre estos grandes círculos figuran para representar cada cuerpo es un punto muy importante en la literatura esotérica no encontraréis explicaciones sobre este tema más que para el cuerpo etérico que es el doble del cuerpo físico el doble etérico penetra el cuerpo físico y le aporta vida sensibilidad y fuerza si el nexo que une el cuerpo físico al doble etérico se cortara el cuerpo físico no sería más que un cadáver estaría muerto el cuerpo físico tiene pues un doble y lo mismo sucede con los otros cuerpos el cuerpo astral y el cuerpo mental poseen un doble astral y mental hecho de una materia más sutil que ellos si estos dobles están ausentes o son defectuosos los cuerpos correspondientes ya no pueden funcionar correctamente mirar también cómo está hecho nuestro planeta sobre el suelo sobre la tierra se encuentra el agua que recubre en parte su superficie o penetra en ella por todas partes después por encima se encuentra la atmósfera igualmente constituida por dos elementos el aire y el fuego los rayos de luz que penetran el aire por todas partes reencontramos este principio del doble que penetra y de la vida consideremos ahora el esquema de la página siguiente en la parte inferior se ve para cada cuerpo el círculo de la tierra que representa de alguna manera la forma que el agua penetra y anima en la parte superior esta forma es el aire penetrado y animado por el fuego nosotros poseemos pues tres cuerpos inferiores que están constituidos por los dos principios tierra agua y otros tres cuerpos más sutiles constituidos por los principios aire fuego los tres cuerpos superiores representan pues de alguna manera la atmósfera de los tres cuerpos inferiores volvamos ahora al zodíaco a estos seis cuerpos corresponden las doce constelaciones dos para cada cuerpo en cuanto a los planetas cada uno ejerce su influencia en los dos mundos el mundo de arriba los cuerpos superiores y el mundo de abajo los cuerpos inferiores veamos pues qué signos corresponden a nuestros diferentes cuerpos para el cuerpo físico capricornio en donde reina saturno y para el doble etérico cáncer su opuesto en el zodíaco en donde reina la luna para el cuerpo astral tauro en donde reina venus y para su doble escorpio su opuesto en donde reina marte para el cuerpo mental virgo regido por mercurio y para su doble piscis regido por júpiter si nos fijamos ahora en la parte superior del esquema al cuerpo causal corresponden los signos gémenes y sagitario al cuerpo búdico libra y aries y al cuerpo átmico acuario y leo en cuanto a los planetas los que están localizados en los planos inferiores se repiten en los planos superiores pero en orden inverso solo hay una excepción la luna que está reemplazada por el sol los planetas son los que establecen los lazos entre los cuerpos superiores e inferiores se tiene pues la siguiente tabla ver la pantalla cuerpo físico ligado al cuerpo átmico cuerpo astral ligado al cuerpo búdico cuerpo mental ligado al cuerpo causal mercurio y júpiter rigen pues los dos planos del pensamiento cuerpo mental y cuerpo causal venus y marte rigen los dos planos del sentimiento cuerpo astral y cuerpo búdico saturno luna y saturno sol rigen los dos planos de la acción de la voluntad cuerpo físico y cuerpo átmico nuestro cuerpo átmico por consiguiente está influido por acuario saturno el hombre que piensa que reflexiona y por su doble leo el sol que representa el corazón superior mientras que el cuerpo físico está influido por capricornio y cáncer es decir por saturno y la luna la sensibilidad el sol representa en efecto la naturaleza superior del hombre brillante estable mientras que la luna representa su naturaleza inferior repleta de sombras movediza inestable más tarde estudiaremos este esquema más profundamente relacionándolo con otros temas de momento os mostraré cómo se puede gracias a él explicar la cuestión del pecado original de la caída el cuerpo astral acabamos de verlo es el ámbito de Marte y de Venus Marte inferior se relaciona con la violencia la agresividad las fuerzas de destrucción y Venus inferior con la sensualidad por otra parte el cuerpo astral está ligado al cuerpo búdico el cual está erigido a su vez por los mismos planetas pero en su aspecto superior Marte se manifiesta entonces como coraje actividad dinamismo espíritu que lucha por proteger a los demás y Venus como gracia ternura amor espiritual en la parte inferior del esquema Venus y Marte ocupan los signos de Tauro y Escorpio mientras que en la parte superior ocupan los signos de Libra y Aries y precisamente en el círculo zodiacal Aries está opuesto a Libra y Tauro está opuesto a Escorpio ver la pantalla esto forma dos ejes cada eje une dos polos Venus el principio femenino está unido a Marte el principio masculino para comprender la naturaleza de esta relación entre los dos polos masculino y femenino basta un ejemplo muy simple si durante algunos segundos miráis fijamente el color rojo y luego dirigís vuestra mirada sobre un fondo blanco veréis aparecer el color verde e inversamente porque están así relacionados el rojo y el verde el rojo es el color de Marte y el verde es el color de Venus el conocimiento de estos hechos nos permitirá comprender ciertas manifestaciones psíquicas si actuáis con Tauro despertaréis a Escorpio si actuáis con Aries despertaréis a Libra y recíprocamente pues existe una conexión entre los dos signos en Tauro Venus se manifiesta bajo su aspecto inferior empuja a los seres a amar de forma primitiva a tocar gustar y sentir el amor físicamente pero después de un cierto tiempo a causa de esta alianza que existe entre los dos planetas experimentan necesariamente las influencias de Marte en Escorpio y cuanto Marte llega arrastra consigo las querellas la violencia la destrucción el que busca el amor físico se deja llevar necesariamente por la dureza la rebelión e incluso la crueldad matará un buen pensamiento en sí mismo o en los demás destruirá un buen sentimiento al contrario suponed que se deis a una mala influencia de Marte que os empuja a ser duros violentos poco después os veréis arrastrados hacia la sensualidad y las pasiones en el aspecto superior en el que Venus se manifiesta como amor desinteresado bondad belleza abnegación Marte se manifiesta también pero no para trastornar o destruir sino para sostener preservar defender reforzar todo lo que es bueno en nosotros o en los demás es una ley absoluta el que manifiesta amor en su cualidad espiritual no puede caer en la violencia sino que contrariamente atrae el poder benéfico de Marte suponete ahora que expresáis Marte a través del esfuerzo del autocontrol del dominio de las pasiones del valor en las pruebas entonces es Venus quien se manifestará como un ángel para traeros todos los tesoros del paraíso dilatando vuestra alma os hará gozar de la vida inmortal de un amor que vendrá a sosteneros a reconfortaros y a sumergiros en la felicidad y en la luz Scorpio puede ser interpretado aquí como otra forma del símbolo de la serpiente corresponde a la octava casa zodiacal la casa de la muerte el libro del Génesis cuenta que en el jardín del Edén en el paraíso había árboles de todas clases pero no menciona más que dos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal Adán y Eva podían comer del fruto de todos los árboles del jardín excepto del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal ¿por qué? Dios les había dicho que si probaban de este árbol morirían ahora bien Adán y Eva comieron del fruto y sin embargo continuaron viviendo sí porque en realidad en la naturaleza la muerte no existe lo que se llama muerte no es más que la modificación de un estado de conciencia o de un estado de la materia Adán y Eva vivían pues en el plano búdico que está influenciado por Libra y Arias su existencia se desarrollaba alegremente en paz y en libertad vivían unidos a Dios con todos los ángeles y los seres sublimes Venus regente de Libra les daba la belleza y la dulzura y Marte regente de Arias les daba la energía la actividad infatigable gracias a Libra que es la constelación del equilibrio perfecto todas sus fuerzas estaban armonizadas no conocían las turbulencias que aportan las otras dos constelaciones relacionadas con estos dos planetas Tauro y Escorpio pero Adán y Eva que estaban acostumbrados a absorber las fuerzas benéficas de Marte y Venus se acercaban poco a poco a las constelaciones siguientes su deseo de conocer les empujaba cada vez más hacia Escorpio que sigue a Libra en el Zodíaco y hacia Tauro que sigue a Aries y queriendo conocer los nuevos elementos las nuevas fuerzas de estas dos constelaciones cometieron el primer pegado se desplazaron abandonando la región del equilibrio y de la paz que habitaban para entrar bajo la influencia de Tauro Escorpio en las regiones de las pasiones sexuales y de la violencia murieron pues a la vida de Aries y Libra y nacieron a la vida de Tauro Escorpio cuyas fuerzas empezaron a verterse sobre ellos ya no habitaron más en el plano búdico la región de la perfecta felicidad de la dicha sino en el plano astral donde se producen todo tipo de trastornos y sufrimientos he aquí el significado de las palabras de Dios al primer hombre el día en que comas de este fruto morirás dejándose arrastrar por las fuerzas inferiores de Venus y Marte Adán y Eva murieron en el plano búdico para caer en el plano astral a esto se le llama la caída en el zodiaco el árbol de la ciencia del bien y del mal está representado por el eje Tauro Escorpio mientras que el árbol de la vida está representado por el eje Aries Libra el que vive en la sensualidad y en las pasiones come el fruto del árbol del bien y del mal y muere cada día al estado de conciencia superior mientras que el que se domina come del fruto del árbol de la vida inmortal en el propio reino de Dios si leemos el apocalipsis vemos que también contiene referencias de esta ciencia concerniente a los ejes Aries Libra y Tauro Escorpio dirigiéndose a la iglesia de Éfeso el espíritu le dice yo conozco tus obras tu trabajo tu perseverancia sé que no puedes soportar a los malvados que has puesto a prueba a quienes se llaman apóstoles descubriendo sus mentiras que tienes perseverancia que has sufrido a causa de mi nombre y que no te has cansado en absoluto eso es Marte Superior en constante actividad pero lo que te reprocho es que hayas abandonado a tu primer amor es decir Venus Superior el eje Aries Libra recuerda pues de donde has caído arrepiéntete y practica las primeras obras tú sin embargo odias las obras de los Nicolaitas obras que yo también odio Aries es herbívoro y es el símbolo de la pureza los Nicolaitas eran una secta de herejes que aceptaban practicar en banquetes donde se ofrecían a los invitados carnes inmoladas a los ídolos y que tenían costumbres muy relajadas y fue dicho a la iglesia de Esmirna yo conozco tu tribulación y tu pobreza aunque seas rica ahora bien Tauror corresponde a la segunda casa astrológica la de la riqueza y la prosperidad y aquí se trata precisamente de la pobreza espiritual de la iglesia de Esmirna que cayó bajo la influencia de Venus inferior en Tauro yo conozco las columnias procedentes de quienes se llaman judíos y no lo son pero que forman parte de una sinagoga de Satán que tus sufrimientos no te hagan dudar pues he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros al cárcel a fin que seáis probados y tendréis una tribulación de diez días en los sufrimientos de Escorpio sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida quien triunfe no tendrá que sufrir la segunda muerte dicho de otra manera aquel que se corrija escapará a la muerte dada por Escorpio que fue la muerte espiritual de Adán y Eva ved que estos textos corresponden exactamente a lo que os he dicho sobre los dos ejes Tauro Escorpio y Aries Libra el apocalipsis contiene todos los misterios de la alquimia de la magia de la astrología y de la cábala la mayor parte de pasiones y sacerdotes no se atreven a interpretarlo pues se verían obligados a aceptar todas estas ciencias y en consecuencia a cambiar ciertos aspectos de la religión se deja de lado el apocalipsis porque es una prueba inequívoca de que los libros santos tienen necesidad de otras ciencias para ser interpretados incluso las cartas del tarot están contenidas en él así como sus correspondencias con los números y los símbolos esotéricos 6 Eje Virgo Pisces el milagro de la multiplicación de los dos peces y de los cinco panes ha atraído la atención de numerosos especialistas de los evangelios ¿cómo explicar este milagro? ¿invocó Jesús a las fuerzas ocultas? en realidad yo no creo que sea tan importante responder a esta pregunta y querría hablaros de este pasaje desde otro punto de vista para demostraros que contiene verdades esenciales de la ciencia iniciática pero olvidemos por un momento este relato para fijarnos en el círculo del zodíaco el sol lo hemos visto se desplaza en el zodíaco en el sentido aries taoro gémenes etc mientras que el punto vivo de la bóveda celeste o punto vernal se desplaza en sentido inverso cada 2160 años este punto cambia de constelación lo que coincide con cambios en todos los ámbitos de la vida bajo la influencia de la nueva constelación otras fuerzas otras corrientes comienzan a verterse sobre la humanidad es así como los iniciados de la antigüedad que conocían las influencias particulares de cada signo eran capaces de prever los acontecimientos que se producirían cuando el punto vernal pasará por tal o cual constelación cada religión se sitúa bajo la influencia de dos constelaciones que están opuestas en el círculo del zodíaco la religión cristiana está situada bajo la influencia de Pisces y del signo opuesto Virgo en los evangelios encontramos a menudo los símbolos de Pisces y Virgo el símbolo de Virgo existe desde tiempos inmemoriales es la imagen de la naturaleza pura inviolada que trae al mundo al hijo eterno de la humanidad el yo superior cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos Pedro y su hermano Andrés les dijo seguidme y yo os haré pescadores de hombres los hombres aquí están representados por los peces un día en que se reclamaba a Pedro los dos dracmas del tributo Jesús le dijo vete al mar echa el anzuelo y saca el primer pez que venga ábrele la boca y encontrarás en ella un cestaterio tómalo y dáselo a ellos por mí y por ti también está el episodio de la pesca milagrosa y en otra parte fue dicho si pedís pan a vuestro padre os dará una piedra y si le pedís pescado os dará acaso una serpiente estas palabras no están pronunciadas al azar los peces y el pan recuerdan por todas partes los signos de Pisces y de Virgo el cual en el zodiaco está representado por una joven que sostiene espigas de trigo Jesús decía también yo soy el pan de la vida yo soy el pan bajado del cielo y aquel que comiere de él ya no morirá los peces y el pan son los símbolos esenciales del nuevo testamento Jesús y sus discípulos meditaban sobre estos símbolos estudiemos ahora Pisces y a Virgo desde el punto de vista astrológico el signo de Pisces está regido por Júpiter y el signo de Virgo por Mercurio los antiguos trabajaban con siete planetas el sol la luna Mercurio Venus Marte Júpiter y Saturno que repartían entre los doce signos del zodiaco desde el descubrimiento de Urano Neptuno y Plutón los astrólogos modernos añaden a Pisces la influencia de Neptuno hoy para estudiar el tema que nos interesa utilizaremos solamente siete planetas cuando tratemos otros temas tendremos ocasión de utilizar diez de todas formas otros planetas están aún por descubrir y la selección que se puede hacer es siempre relativa así Mercurio rige el signo de Virgo y Júpiter el signo de Pisces Mercurio representa un niño Júpiter un hombre de edad madura consiguientemente son opuestos en estatura actividad mentalidad etc todos los planetas poseen una influencia en relación con las diferentes edades del hombre la luna influye en la concepción la gestación el nacimiento Mercurio rige la infancia Venus la pubertad y la adolescencia el sol la juventud que sueña con fundar un hogar en alcanzar una posición Marte influye en el adulto que lucha para proteger su hogar Júpiter rige la edad madura es el padre que tiene muchos hijos a los que colma de favores y cuya situación atrae el respeto y la estima Saturno rige la vejez es el abuelo que tiene una familia numerosa y que se prepara para partir hacia el otro mundo hemos visto que Mercurio reina en el signo de Virgo el símbolo de Virgo y del niño Mercurio que se encuentra en la imagen de Isis y Oros de la Virgen María y de Jesús es un símbolo de la pureza mientras que Júpiter el planeta de la generosidad de la benevolencia domina en Pisces que es el signo de la vida colectiva y del sacrificio he aquí el eje de Cristo Virgo y Pisces bajo la influencia de estas dos constelaciones la época cristiana ha intentado en las almas humanas las dos cualidades de Virgo y Pisces la pureza y el amor hacia el prójimo Jesús nacido de la Virgen se manifestó como pez vosotros sabéis que los primeros cristianos no tenían por símbolo la cruz sino el pez Jesús mismo era llamado Ictus palabra griega que significa pez pues las letras de esta servían de iniciales para cada una de las palabras de la frase siguiente Jesucristo Hijo de Dios Salvador Jesús Cristos Teo Hoy Soter volvamos ahora al episodio de la multiplicación de los peces y los panes vosotros ya sabéis que cada parte de nuestro cuerpo está ligado a una constelación del Zodíaco y que según la astrología el plexo solar está ligado a Virgo y los pies a Pisces como Virgo y Pisces están unidos entre sí y representan el eje del Cristo existe también una relación entre los pies y el plexo solar ver la pantalla el plexo solar forma parte del sistema simpático que es un conjunto de filamentos nerviosos de ganglios y de plexos de los cuales os daré un esquema muy simple volveremos una vez más con detalle sobre este tema de momento ocupémonos del plexo solar está situado detrás del estómago y está formado por cinco ganglios normales y por dos ganglios llamados semilunares que tienen forma de pez ahí están los cinco panes y los dos peces macho y hembra reunidos todo lo que yo os explico aquí está inscrito en el gran libro de la naturaleza vosotros mismos podéis encontrarlo en él mientras el niño se encuentra en el seno de su madre está unido a ella por el cordón umbilical a través de este cordón él se alimenta la madre representa entonces la naturaleza en el momento del nacimiento se corta el cordón y el niño es separado así de su madre pero existe otro cordón invisible que une siempre al niño con la gran madre naturaleza y que continúa ahí mentándole este cordón no debe romperse antes de que el hombre esté bien preparado para vivir independientemente si este lazo se corta prematuramente el hombre el hijo de la naturaleza deja de ser alimentado y muere es a través del plexo solar centro según la astrología ligado al signo de Virgo que este cordón invisible conecta al hombre con la madre naturaleza los dos ganglios semilunares permiten al hombre viajar en el espacio y los cinco ganglios son los cinco panes que alimentan la multitud de células del organismo cada ganglio está relacionado con una de las cinco virtudes simbolizadas por el pentagrama la bondad la justicia el amor la sabiduría y la verdad mercurio regente de Virgo está representado en el evangelio por el niño que trajo los panes y los peces de los que más tarde se alimentó la multitud el pueblo es el símbolo de todas las células que componen el cuerpo físico y que cada día son alimentadas por los dos peces y los cinco panes del plexo solar muchos pensarán que estas explicaciones son pura fantasía y que no corresponden al milagro real que hizo Jesús les pediré entonces que se remitan al texto de San Mateo donde Jesús dice a sus discípulos guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos los discípulos razonaban entre sí diciendo dice eso porque no hemos traído panes conociéndolo Jesús dijo hombres de poca fe porque estáis hablando entre vosotros de que no tenéis panes aún no comprendéis ni os acordáis de los cinco panes de los cinco mil hombres ni cuántas cestas recogisteis ni de los siete panes de los cuatro mil ni cuántas canastas recogisteis como no comprendéis que no me refería a los panes por otra parte San Marcos explica lo siguiente llegada la noche la barca estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra y les vio navegar fatigados pues el viento les era adverso a eso de la cuarta vigilia de la noche fue hacia ellos andando sobre el mar y parecía querer pasarles de largo al verle andar sobre el mar creyeron que era un fantasma y gritaron porque todos le habían visto y estaban turbados al instante Jesús les habló y les dijo tranquilizaos soy yo no temáis subió entonces con ellos a la barca y el viento amainó la extrañeza de ellos llegó a su colmo pues no habían comprendido el milagro de los panes porque sus corazones estaban endurecidos esos dos pasajes muestran ante todo que los panes y los peces cuya multiplicación cuentan los discípulos no son peces y panes materiales luego que este milagro está relacionado con el poder que tema Jesús de viajar por el espacio y en este caso preciso sobre el mar y este poder sorprende a los discípulos porque no habían comprendido el milagro de los panes vosotros empezáis a comprender con más claridad que esta narración del milagro que hizo Jesús alimentando una muchedumbre de varios miles de personas con dos peces y cinco panes es un relato simbólico que no se debe interpretar literalmente en cada uno de nosotros el plexo solar alimenta a miles de células con cinco panes y con dos peces en otro pasaje del evangelio se dice el que crea en mí de su seno manarán ríos de agua viva también aquí Jesús hacía referencia al plexo solar para que el Cristo pueda alimentar esta multitud de células es preciso que nuestra conciencia superior sea despertada todos los seres humanos poseen un plexo solar pero en la mayoría de ellos este trabajo sutil no se realiza a causa de la vida desordenada que llevan hundidos en la materia todos los hombres poseen dos peces y cinco panes pero la mayoría solo se alimenta parcialmente físicamente sin saber que la nutrición debe realizarse también en el plano espiritual si se interpretan las cosas literal y materialmente Jesús no dijo gran cosa alimentó un día a miles de personas pero eso ocurrió en el pasado y ahora todo está olvidado no fue pues muy útil imaginad que alguien nos da hoy una comida suculenta y abundante mañana estaréis de nuevo hambrientos apenas os acordaréis de lo que recibisteis la víspera la muchedumbre existe todavía hoy y Jesús no puede alimentarla cada día físicamente hay tantos hambrientos en la tierra por el contrario en el plano espiritual Cristo puede alimentarnos cada día y también nosotros debemos llegar a ser como Cristo y alimentar cada día a nuestro pueblo de células con una vida pura y llena de amor en cuanto a mí mi papel no es el de daros alimento físico porque mañana pediríais otro yo os doy algo mejor el medio de beber vosotros mismos de la fuente inagotable de la vida que os saciará algunas personas se preguntan por qué sufrió Jesús a pesar de su pureza su elevación su divinidad porque tuvo enemigos los fariseos los saduceos y sobre todo Judas que lo traicionó el eje Virgo Pisces que concierne a las casas astrológicas sexta y duodécima nos lo explica la casa seis hace referencia a la salud y la enfermedad pero también a la pureza Virgo Jesús curaba a los enfermos por la pureza él enseñaba que sólo se puede expulsar a los demonios y dominar a los espíritus a través del ayuno y de la plegaria Jesús expulsaba a los demonios pero éstos al dejar al enfermo o poseído buscaban inmediatamente penetrar en otros hombres susceptibles de acogerles y en particular en los fariseos y los saduceos para vengarse por medio de ellos expulsando estos espíritus impuros Jesús estaba obligado a pagar las deudas kármicas de los enfermos que había liberado de este modo hacía un gran sacrificio sabía que tendría que sufrir que sería traicionado por Judas y crucificado pues la casa duodécima astrológica Pisces es la de las pruebas de las enemistades secretas de las traiciones así Judas era un ser colectivo su papel era necesario durante la cena cuando el diablo había inspirado ya en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón la intención de entregarle Jesús sabiendo que el padre había puesto todo en sus manos que venía de Dios y que a Dios volvía se levantó de la mesa dejó los vestidos y tomando un lienzo se lo ciñó luego echó agua en un barreño y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con el lienzo que se había ceñido llegado a Simón Pedro este le dijo señor tú me lavas los pies Jesús le respondió lo que yo hago no lo entiendes ahora pero pronto lo comprenderás Pedro le dijo jamás me lavarás los pies Jesús le respondió si no te lavo no tendrás parte conmigo Simón Pedro le dijo señor no solamente los pies sino también las manos y la cabeza Jesús le dijo el que se ha lavado no necesita lavar más que sus pies para estar completamente puro este pasaje del evangelio de San Juan es muy conocido todo el mundo se ha sorprendido por este gesto que hizo Jesús durante la última cena que celebró con sus discípulos y se ha interpretado siempre como una lección de humildad que él quiso darles esta interpretación es exacta pero incompleta y yo quisiera añadir algunas explicaciones así pues Jesús se levantó cogió un lienzo y empezó a lavar los pies de sus discípulos Pedro no quiso al principio dejarse lavar los pies por su maestro pero Jesús le dijo lo que yo hago no lo entiendes ahora pero pronto lo comprenderás lo que demuestra que este gesto tiene un significado más profundo de lo que parece a primera vista Jesús dio a sus discípulos numerosas explicaciones que no han sido relatadas la prueba está en que al final de su evangelio san juan dice que si se tuvieran que escribir todas las palabras y todos los actos de Jesús el mundo entero no bastaría para albergar los libros que se escribirían cuando cuando os expliqué el milagro de la multiplicación de los dos peces y de los cinco panes con los cuales Jesús alimentó a cinco mil personas os dije que la era cristiana se encuentra bajo la influencia de Pisces y de su signo opuesto Virgo Jesús nació de la virgen y representa Pisces en el lavatorio de los pies vamos a sentar de nuevo este eje Virgo Pisces pero desde otro punto de vista según la tradición astrológica en el cuerpo humano los pies corresponden a la constelación de Pisces y el plexo solar a la de Virgo si Jesús lavó los pies de sus discípulos fue para mostrar esta conexión tan importante que existe entre los pies y el plexo solar naturalmente que a través de este gesto él quería decir os doy un ejemplo más tarde vosotros deberéis en su momento mostrar la misma humildad y el mismo desinterés hacia los demás y por otra parte él lavó también los pies de Judas de quien sabía que le había traicionado simbólicamente puede decirse que quien renuncia vengarse de los seres que le han hecho daño les lava los pies pero lavando los pies de sus discípulos Jesús quería sobre todo despertar en ellos las fuerzas constructivas del plexo solar en algunas circunstancias muy simples de la vida cotidiana algunos de vosotros habréis notado sin duda la existencia de esta conexión entre los pies y el plexo solar cuando tenéis mucho frío en los pies sentís una contracción en el plexo solar y si coméis en ese mismo momento dificultáis la digestión por el contrario si bañáis vuestros pies en agua caliente constatáis que se experimenta una expansión en el plexo solar una sensación muy agradable que os predispone favorablemente por eso si os sentís trastornados o contraídos preparad conscientemente agua caliente sumergid en ella vuestros pies y empezad a lavarlos con atención de este modo actuáis sobre el plexo solar dándole fuerzas y vuestro estado de conciencia se transforma inmediatamente si un día en vuestra casa no conseguís meditar tomad un baño de pies y veréis cómo os concentraréis mucho más fácilmente no es necesario sumergir los pies en el agua durante mucho tiempo pero podemos hablarles lavándolos suavemente mis queridos pies ahora comprendo todos los servicios que me dais nunca os presto atención vosotros que soportáis el peso de mi cuerpo y me conducís por todas partes a donde quiero ir en adelante os estaré más agradecido por vuestra humildad y paciencia los pies son para determinadas células una escuela en donde deben hacer un cursillo de preparación las células de los pies son seres vivos y un día estos seres pasarán unos exámenes cuando aprueben la inteligencia cósmica les dirá ahora podéis subir más arriba y subirán a los pulmones al corazón al cerebro para continuar su evolución estos seres están actualmente en los pies pues en el pasado no poseían ni humildad ni bondad y se les colocó allí para aprender estas virtudes lo mismo ocurre en la vida de los hombres todos los que son duros orgullosos negativos serán enviados por el destino a pueblos o familias en las que deberán servir y sufrir a fin de aprender la ley de la justicia de la humildad y del sacrificio así habla la ciencia iniciática tanto si se le cree como si no no debernos olvidar nunca que a través de los pies estamos en contacto ininterrumpidamente con la tierra y las corrientes telúricas los pies son como unas antenas pero las corrientes eléctricas y magnéticas que ascienden de la tierra o descienden hacia ella circulan normalmente por los pies a no ser que sean interceptadas por capas fluídicas impuras es por eso que es bueno lavarse los pies cada noche Pedro primeramente rehuso que Jesús le lavara los pies pero luego quiso que le lavara incluso las manos y la cabeza y Jesús le dijo el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies para estar enteramente puro los pies al ser la parte del cuerpo que está más en contacto con la tierra representan el plano físico que se debe superar para tener acceso a los planos superiores por eso si uno se lava los pies concentrándose conscientemente en los centros situados por encima y por debajo trabaja para esta liberación del plano físico os habéis preguntado por qué germes estaba representado con alas en los talones germes era el mensajero de los dioses y sus alas eran el símbolo de su poder de viajar por el espacio pero las alas de los talones de germes deben ser también interpretadas como una representación de los centros espirituales de los chakras que el ser humano posee en sus pies si estos centros son despertados el hombre tiene la posibilidad de trasladarse en el espacio y en los planos sutiles por otra parte recordad lo que se ha dicho a propósito del plexo solar en la conferencia los misterios de los dos peces y de los cinco panes este milagro de la multiplicación de los panes está en relación con el poder que tenía jesús de viajar por el espacio en efecto san marcos que cuenta cómo llegó jesús hasta la barca andando sobre las aguas dice la extrañeza de ellos llegó a su colmo pues no habían comprendido el milagro de los panes esta observación señala cuán relacionada está la correspondencia entre los pies y el plexo solar con la posibilidad de viajar por el espacio los pies simbolizan pues el plano físico ahora bien es aquí en el plano físico donde siempre somos víctimas porque el plano físico está en relación con el plano astral el cual representa el mundo subterráneo los infiernos así los pies representan el lugar en el que el hombre es vulnerable esta idea está expresada en la mitología griega por la leyenda del talón de Aquiles para convertirle en invulnerable su madre Tetis después de su nacimiento le sumergió en las aguas de la estigia pero como ella le tenía cogido por el talón esta parte del pie que no había sido mojada permaneció vulnerable y es así como durante la guerra de Troya Aquiles murió de una flecha envenedada que recibió en el talón comprendéis ahora el significado del gesto y de las palabras de Jesús el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies para estar enteramente puro ya que los pies son el símbolo del plano más material lavarse los pies representa el término de la purificación ver la pantalla desde tiempos inmemoriales los sabios han descrito las correspondencias que existen entre el microcosmos y el macrocosmos esta ciencia de las correspondencias revela que no solamente el cuerpo del hombre está en relación con las constelaciones del zodíaco la cabeza con aries el cuello con tauro etcétera sino que cada parte en sí misma está en relación con el conjunto del organismo con el universo con las fuerzas y las cualidades del alma se han estudiado estas relaciones para las manos pero también las hay para los pies los pies poseen puntos precisos ligados a los órganos del cuerpo y actuando sobre estos puntos se pueden curar ciertos trastornos en otros órganos lo veis este gesto de jesús lavando los pies de sus discípulos tiene un significado mucho más profundo que el que se creía hasta ahora reflexionad sobre todo lo que os he dicho haced un trabajo espiritual con los pies y el plexo solar y pronto sentiréis todas las bendiciones que proporcionan estas prácticas 7 el eje leo acuario a menudo se relaciona el frío con el mal con todo lo que es negativo malo con lo que contrae paraliza mientras que el calor simboliza lo que es bueno bello vivo la realidad es mucho más compleja en primer lugar lo que hay que comprender es que existen dos tipos de calor y de frío existe el calor que dilata vivifica y hace madurar pero también el calor que quema destruye y solo produce cenizas existe el frío que conserva todo lo que es bueno y proporciona excelentes condiciones para el pensamiento para la sabiduría así como el frío que paraliza todo tipo de vida son pues estos dos tipos de calor y de frío los que debemos estudiar hay un calor que procede del sol y un calor que procede de marte hay un frío que viene de saturno y otro de la tierra el sol representa el calor vivificante y marte el calor destructivo saturno es el frío de la meditación de la inteligencia de la sabiduría y la tierra el frío de la separación de la muerte cuando adán y eva vivían en el jardín del edén se alimentaban de frutos del árbol de la vida el cual les transmitía el calor vivificante luego cuando quisieron comer los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal descendieron a la tierra donde reina el frío de la separación del odio de la muerte y todavía se encuentran en ella arropados por el calor eran como células armónicamente unidas a semejanza de los átomos animados por un mismo movimiento en el seno de una molécula gaseosa pero una vez en la tierra quedaron atrapados por el frío que los congeló los petrificó y al mirarse se sintieron separados todos los mal entendidos entre los hombres provienen de esta separación de las conciencias si se desciende al frío de la tierra no es posible comprender el otro frío el de la sabiduría el frío está pues representado por saturno y la tierra y el calor por el sol y marte y lo tibio diréis lo tibio corresponde a la luna en efecto todo lo que se refiere a la luna es indeterminado soso insípido por eso los hombres que están bajo la influencia de la luna son indolentes confusos soñadores conocéis sin duda el pasaje del apocalipsis en donde el espíritu dice a la iglesia de la odisea así ya que eres tibio y no eres ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca sí porque si un hombre es tibio no se puede contar con él siempre anda con vaguedades no comprende jamás la verdad no es capaz de formar algo sólido estable las experiencias científicas realizadas muestran que no se ha podido descubrir todavía el punto límite del calor mientras que para el frío el límite es menos 273 grados celsius el cual por otra parte no se ha podido alcanzar jamás en la naturaleza existe una fuerza que impide alcanzar el cero absoluto dios ha puesto en cada cosa en cada ser la chispa del fuego creador y aún cuando todos se juntasen para apagar esta chispa no lo conseguirían porque en ella está actuando el poder del fuego creador del dios inmortal en el interior de cada cosa cuántas veces el frío ha intentado apagar esta chispa pero sin conseguirlo el odio los celos la duda el orgullo el temor el miedo que son formas del frío y de la muerte han intentado millones de veces apagar la chispa de la vida la luz que está en el mundo no lo han conseguido jamás nunca ha podido ahogarse esta luz divina que brilla sobre la tierra el ser el jamás podrá destruir completamente este bien que se encuentra en él todos deben saberlo para que no pierdan el tiempo intentando ahogar esta chispa divina que hay en ellos o en los demás sino que por el contrario trabajen para alimentarla veamos ahora cómo podemos reavivar nuestro calor o bien disminuirlo estoy hablando aquí del lado positivo del calor y del frío para refrescarse hay que subir a la cumbre es decir llegar a ser un sabio un filósofo un erudito para aumentar el calor hay que descender un poco a los valles acercarse a las flores a los ríos a los árboles y a sus hermanos o hermanas humanos por el amor reavivamos el calor por la sabiduría disminuimos su exceso observad a los que piensan mucho son fríos y por otra parte podéis observar vosotros mismos que si meditáis durante largo tiempo acabáis por tener frío mientras que si sentís amor por alguien o por algo os sentís enseguida más cálidos en invierno cuando queráis luchar contra el frío llamad en vosotros el amor la alegría la dilatación cuando estáis disgustados sentís el frío incluso si os halláis delante de una estufa encendida este es el frío inferior de la tierra y de la muerte volvamos ahora al zodíaco y veamos cómo esta cuestión del frío y del calor está relacionado con el eje acuario leo dirigiéndose siempre a la iglesia de la odisea el espíritu añade tú no eres ni frío ni caliente te aconsejo que me compres oro purificado en el fuego para que te enriquezca así como vestiduras blancas para vestirte de forma que no aparezca la vergüenza de tu desnudez y también un colirio para que unjas tus ojos y veas yo al que amo le reprendo y castigo ahora vais a ver que este pasaje puede interpretarse gracias al eje acuario leo la constelación de leo representa el fuego creador es la casa del sol del calor más fuerte el de los meses de julio y agosto leo representa el corazón el corazón cósmico que da la sangre la vida es la quinta casa la del amor de la creación de los hijos al otro extremo del eje está acuario que está regido por saturno que reina en invierno acuario está representado por un anciano saturno aunque saturno no es el único regente de acuario también lo es urano que posee la sabiduría y que simbólicamente vierte agua para saciar la sed de la humanidad los dos polos del eje son pues el amor y la sabiduría el calor y el frío los valles y las cumbres tú no eres ni frío ni caliente significa que no tienes ni amor ni sabiduría veamos ahora lo que significa el oro los vestidos blancos y el colirio oro purificado en el fuego según la alquimia el oro está relacionado con el sol es la condensación de las fuerzas benéficas de los rayos del sol ahora bien leo representa el oro pasado por el fuego purificado el amor espiritual que lo purifica todo por otra parte la etimología señala estas correspondencias en hebreo el corazón se denomina lef y león lavi en búlgaro y en ruso el león se denomina lof y el amor lobof raíz que se encuentra en el inglés lof el amor y en alemán libe el amor y lobe el león vestiduras blancas estas vestiduras blancas son un símbolo de la pureza siendo esta comprendida como esa ausencia de pasión que da la sabiduría un colirio para ungir tus ojos el colirio es urano la verdad que está relacionada con los ojos en las antiguas iniciaciones urano se representaba bajo la forma de un ojo volando por encima de un océano este era su símbolo no penséis que los antiguos ignorasen la existencia de urano y que este planeta lo descubrió Herschel los antiguos lo conocían pero lo llamaban cielo en griego urano significa cielo así pues el sol nos da la vida el amor saturno nos da la sabiduría para vestirnos y urano nos permite ver la verdad por eso el eje acuario leo que actuará a partir de ahora en el mundo ya que entramos en la era de acuario representa la nueva época en la que los discípulos y los hijos de dios trabajarán con el amor del sol leo con la sabiduría de saturno acuario y vivirán en la verdad aportada por urano la época acuario leo será la del amor la de la sabiduría y en cierta medida la de la verdad pero la verdadera época de la verdad vendrá más tarde en la sexta y séptima razas cuando el hombre realice la síntesis perfecta del amor y de la sabiduría entonces la verdad se establecerá plenamente aunque la iglesia de la odisea se crea rica tú dices yo soy rica yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada el espíritu sabe que es miserable pobre ciega desnuda y le aconseja comprar oro vestiduras blancas y un colirio para los ojos esto demuestra que fuera de este eje acuario leo no se puede obtener ni el amor ni la sabiduría ni la verdad es decir que se seguirá pobre desnudo y ciego así pues el que es frío debe aprender a ser cálido e inversamente por el paso de un polo al otro se reencuentra el equilibrio se descubre la vida que se encuentra en este movimiento de ascenso y descenso el que permanece eternamente en el frío o en el calor no evoluciona todo ha terminado para él como procedéis cuando coséis vuestras legumbres colocáis la cazuela al fuego pero al cabo de poco tiempo la retiráis porque no dejáis que todo se queme porque sois sabios si sentís amor por alguien eso está bien pero la sabiduría os dice que no es conveniente excederse si el calor asciende en vosotros a causa de alguien no dejéis la cacerola sobre el fuego me comprendéis verdad el calor el amor sea bienvenido pero a condición de que la siga un ligero enfriamiento la sabiduría el espíritu también le dice a la iglesia de la odisea a los que amo leo les reprendo y castigo acuario el que ama es el sol el que castiga es saturno pero también urano ocasiona grandes trastornos si el cielo que nos ama nos castiga lo hace a través del destino regido por saturno cuando veamos que se acercan los castigos de saturno sepamos que es dios quien se manifiesta a través de él para ser amados debemos estar en leo y en acuario entre saturno el viejo adán y el sol el cristo el que nació de la tribu de juda jacob en efecto tenía doce hijos que fueron los ascendientes de las doce tribus de israel cada una de estas tribus está relacionada con uno de los doce signos del zodiaco la de juda corresponde a leo y de la tribu de juda nació jesús el cristo por último el espíritu dice al que venza le haré sentar conmigo en mi trono de la misma manera que yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono no hay otro trono que el de leo donde está sentado el sol cristo cristo es el sol el corazón que derrama su sangre su amor por todo el universo por lo tanto el que venza el odio y la muerte el frío interior dominará en el trono de dios la esfinge de los egipcios es una representación del zodiaco en relación a los cuatro elementos posee una cabeza humana acuario signo de aire un cuerpo de toro tauro signo de tierra patas de león leo signo de fuego y alas de águila escorpio signo de agua en el apocalipsis de san juan se vuelven a encontrar las mismas figuras cuando habla de los cuatro animales santos que están delante del trono de dios y que día y noche no cesan de cantar santo 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 es el señor dios todopoderoso el que era el que es y el que viene el primero de estos animales es parecido a un león el segundo a un toro el tercero a un hombre y el cuarto a un águila diréis que en el zodiaco no hay ningún águila sino escorpio en realidad en el zodiaco original el águila ocupaba el lugar de escorpio pero esta es una historia que debe comprenderse desde un punto de vista simbólico a causa de las fuerzas sexuales mal dirigidas el águila cayó y se transformó en escorpio por otra parte en las correspondencias que los iniciados han establecido entre las diferentes partes del cuerpo y los signos del zodiaco es escorpio el que está en correspondencia con los órganos genitales el águila representa al que podía elevarse muy alto en el cielo pero que cayó porque comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal los cuatro animales santos a semejanza de la esfinge de los egipcios corresponden a los dos ejes tauro escorpio y acuario leo que forman una de las cruces del zodiaco ver la pantalla acuario es el hombre por consiguiente el pensamiento la sabiduría está representado por un anciano que vierte el agua de un cántaro esta agua es el agua de la vida pues la sabiduría de acuario es una sabiduría que aporta la vida que produce la vida que despierta la vida el agua que fluye del cántaro del anciano enseña a los humanos que deben alimentar regar y hacer fructificar todo en ellos y a su alrededor el agua aporta la vida y como los seres humanos han olvidado el agua no están regados o quizás lo están pero con qué necesitan ante todo de un agua vivificante por eso a pesar de que acuario es un símbolo de sabiduría no está relacionado con el cerebro sino con el plexo solar que es el único que puede hacer que fluya agua viva en las entrañas está escrito en los evangelios de su seno brotarán fuentes de agua viva se trataba de acuario que ya fue profetizado pero de forma que nadie pudo comprender en esta época mientras que no tengamos el agua viva se puede contar lo que se quiera pero sólo será teoría y la teoría reseca a los seres humanos es lo que ocurre con la cultura actual los seres humanos se instruyen pero su sabiduría permanece en la superficie no es viva pues bien es mejor no saber nada de lo que se encuentra en los libros y sin embargo poseer la ciencia de la vida pues al que sabe vivir es decir vibrar al unísono en armonía con todas las leyes cósmicas se le revelará el universo entero desde hace varios años astrólogos y esotéricos hablan de la llegada de la era de acuario en realidad hay que esperar todavía un poco más antes de que el punto vernal entre verdaderamente en la constelación de acuario pero su influencia ya se hace sentir lo cual es completamente normal en el mes de marzo por ejemplo es invierno todavía y sin embargo en algunos días a causa del sol de los pájaros de las flores se siente la primavera por sus efluvios por su aura por sus emanaciones ya está ahí lo mismo ocurre ante la proximidad de una nueva era un cierto número de signos procursores anuncian su venida acuario es un signo de aire por eso desde que su influencia se hace sentir la ciencia y las técnicas han sido orientadas hacia el dominio del aire y del espacio durante la era de Pisces se explotaron básicamente los mares a través de la navegación con acuario se entra en el campo de las telecomunicaciones el teléfono la televisión los aviones los cohetes aunque no hayamos centrado completamente en acuario cuantos cambios y precisamente lo que resulta un poco inquietante es la influencia de saturno y urano de los cuales es su domicilio saturno que interfiere bloquea paraliza y urano que produce choques accidentes explosiones todo lo que es brusco y violento todas las formas de explosión están bajo la influencia de urano explosiones físicas bombas de hidrógeno bombas atómicas y explosiones psíquicas todos los movimientos de liberación por esto la era de acuario producirá grandes rupturas la era de Pisces ha sido la del cristianismo cuyos rasgos característicos corresponden exactamente al signo de Pisces el signo de la abnegación y del sacrificio antes de la era de Pisces en la de Aries se había revelado la religión de Moisés y antes de ella en la era de Tauro las religiones egipcia babilónica con acuario y su signo complementario Leo se abre una nueva era la de la verdadera sabiduría sin embargo no hay que creer que porque llega la época de acuario toda la humanidad va a transformarse de pronto lo que cambia para todos son las posibilidades desde acuario se verterán fuerzas superiores pero únicamente los que hagan esfuerzos para absorber estas fuerzas se transformarán el cielo nos enviará ondas pero no nos impondrá la sabiduría el cielo se contentará con darla a quien se hubiese preparado para recibirla nosotros entramos en la época de acuario pero si no intentamos beneficiarnos de sus influencias acuario vendrá para los demás pero no para nosotros 8 los triángulos de agua y de fuego el círculo del zodiaco está formado por 12 signos dispuestos en un orden regular teniendo por base los cuatro elementos cada elemento está así representado por un triángulo ver la pantalla si respetamos el orden de los elementos fuego tierra aire y agua en que se suceden los signos en el zodiaco vemos que el triángulo de fuego está formado por los signos aries leo sagitario el triángulo de tierra por los signos tauro virgo y capricornio el triángulo de agua por los signos cáncer escorpio y piscis pero hoy nos fijaremos particularmente en los dos triángulos de agua y de fuego el agua baja y el fuego sube el triángulo de agua con la punta hacia abajo representa la materia mientras que el triángulo de fuego con la punta hacia arriba representa el espíritu ver la pantalla comencemos por estudiar el triángulo de agua formado por los signos piscis cáncer y escorpio veréis cuántas cosas interesantes se descubren relacionando estos tres signos los peces viven en el agua y en ella se desplazan con suma facilidad van y vienen son muy felices también los hombres están sumergidos en una extensión sin límites en donde nadan como los peces pequeños o grandes hermosos o feos coloreados o mates hábilos o torpes a menudo devorando los grandes a los pequeños todos ellos se mueven en el océano de la vida los peces poseen en su cuerpo una vejiga natatoria que les sirve para desplazarse verticalmente en el agua gracias a estos órganos pueden bajar después volver a subir hacia la superficie pero he ahí que algunas especies al no haber usado correctamente esta vejiga empezaron a descender cada vez más hacia el fondo sin posibilidad para subir de nuevo permanecen pues ahí hijos en el suelo en donde se recubren de un espeso caparazón y se convierten en langostas bogavantes cangrejos seguramente pensaréis pero esto no es posible no es científico los zoologos nunca han podido constatar que los peces se hayan transformado en crustáceos pues bien imaginad que yo he observado a los humanos como zoologo y hay mucho que observar creedme de esta forma es como he asistido muy a menudo a esta mutación si hay personas que se endurecen de tal forma que acaban por recubrirse de un verdadero caparazón pensaron no vale la pena nadar es agotador es preferible arrastrarse por el suelo permanecer en el fondo e incluso no solo dejaron de avanzar sino que retrocedieron como los cangrejos no me creéis y sin embargo a cuantos he visto que orgullosos de sus escamas se pavoneaban delante de los demás les buscaban o les perseguían provocando toda clase de situaciones cómicas o trágicas después llegó el momento en que se hundieron profundamente para acabar escondiéndose bajo una piedra como los cangrejos yo podría mostraros estos peces metamorfoseados están entre vosotros y hay muchos piscis cáncer es una parte del triángulo que estudiamos cáncer es un pez convertido en crustáceo el hombre se ha dejado arrastrar en la materia y se ha endurecido inmovilizado petrificado y acaba incluso por retroceder siguiendo el proceso el cangrejo llegará a ser un escorpión malo venenoso y aquí también puedo explicaros cómo se produce pues es una transformación que he estudiado científicamente júpiter rige en piscis y la luna rige en cáncer en cuanto a escorpio está rígido por marte los jupiterianos tienen tendencia a la glotonería comen mucho engordan y se vuelven cada vez más pasivos de forma que enseguida renuncian a desplazarse desean también ganar mucho dinero para poder establecerse confortablemente instalados en una gran casa se incrustan en ella su única ocupación consiste en trazar proyectos para ganar más y atormentarse por lo que pueden perder elos aquí convertidos en cangrejos y no tardarán en transformarse en escorpiones bajo el signo de piscis que está relacionado con los pies el hombre anda para dirigirse a su trabajo bajo el signo de cáncer se deja llevar por la pereza por la glotonería y esto trastorna el funcionamiento de su sistema eliminatorio que está relacionado con escorpio las materias se acumulan en los tejidos provocando putrefacciones de esta forma su organismo resulta invadido por el veneno por las toxinas y entonces se vuelve irritable colérico vengativo está bajo la influencia de marte regente de escorpio pues sí aunque os sorprenda esta historia es absolutamente verídica cuenta el proceso de la involución es decir del descenso a la materia el hombre que pierde su capacidad de nadar en el océano de la vida queda preso en las trampas de la materia donde poco a poco se paraliza cae enfermo y muere ¿es inevitable que esto suceda? no existen medios para actuar cuando nos encontramos en este triángulo existen tres fuerzas que pueden socorrernos y salvarnos el amor la esperanza y la fe la fe que es capaz de efectuar las transformaciones más difíciles está relacionada con piscis signo de la religión y del misticismo la esperanza que sostiene a los seres está relacionada con cáncer signo de la abundancia y de la fecundidad y el amor está relacionado con escorpio signo de la transformación de la energía sexual pues como amor entiendo esta fuerza instintiva formidable que el hombre puede sublimar en amor universal dispuesto a sacrificarse por todos por el poder de estas tres virtudes la fe la esperanza y el amor nosotros podemos interrumpir este proceso de petrificación y de descenso en la materia cuando un hombre cae al agua debe nadar indudablemente si tiene miedo se hunde y se ahoga si tiene fe hace el muerto se aligera y el agua le sostiene ocurre lo mismo en nuestra vida interior nosotros somos peces provistos de una vejiga natatoria cuando tenemos fe nos llenamos de aire y nos sentimos ligeros la fe nos sostiene y nos permite nadar en este océano que es la vida el que nada bien no tiene nada que temer no llegará a ser un cangrejo pero si un día obsesionado por los asuntos materiales empieza a dudar se volverá un cangrejo el que cae en el material ya es un cangrejo y debe reaccionar a través de la esperanza el que se está convirtiendo en escorpión debe liberarse a través del amor del amor que da que enriquece que irradia porque la casa 12 la de Pisces nos impone pruebas porque las tristezas y las tensiones aumentan nuestra fe porque cáncer la cuarta casa nos coloca frente los problemas materiales para obligarnos a mantener en nosotros la esperanza porque la octava casa la de escorpio representa la muerte porque la muerte acecha al que no sabe amar estudiemos ahora el triángulo de fuego ver la pantalla comprende los signos de Sagitario Leo y Aries Aries que erige la cabeza representa el pensamiento la sabiduría Leo que erige el corazón representa el sentimiento el amor y Sagitario que erige los muslos representa el movimiento es decir la acción la realización de los pensamientos y de los sentimientos en la materia desde otro punto de vista se interpreta Sagitario como el símbolo del hombre que ha conseguido hacer triunfar la razón por encima de las fuerzas oscuras del instinto esta idea está también expresada en la figura mitológica del centauro cuyo cuerpo de caballo termina en un busto de hombre el ser humano consta de dos naturalezas la inferior y la superior no puede deshacerse de su naturaleza inferior sino que debe aprender a dominarla para poder utilizarla por otra parte mirad en la representación del centauro o de Sagitario el cuerpo de caballo está en movimiento corre pero esta carrera no carece de sentido porque está al servicio de una acción pensada expresada por el arco que sostiene el centauro dispuesto para disparar una flecha sois conscientes del dominio que hay que tener para disparar con el arco y apuntar con precisión Sagitario representa al hombre que pone en movimiento su naturaleza inferior el caballo al galope al servicio de un ideal la flecha que va exactamente a alcanzar su propósito en cuanto a Leo representa la fuerza el poder y Aries es idéntico aquí al cordero símbolo eterno del sacrificio y del amor es Cristo leemos a través del profeta Isaías que llegará un día en que se verá al lobo y al cordero juntos el lobo es el signo Aries de los astrólogos pues el lobo está también bajo la influencia de Marte que rige este signo y el cordero como os he dicho representa el mismo símbolo que Aries Isaías dice también el león comerá la hierba como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente que es el escorpión en lenguaje astrológico acabamos de estudiarlo en el triángulo de agua y habla de los hombres y de sus hijos que estarán con ellos así el león el cordero y el hombre vivirán juntos en paz algunos artistas han pintado cuadros representando la edad de oro en donde se ve a un niño andando entre un león y una oveja estos artistas reconocían la ciencia iniciática ilustraron el triángulo de fuego que es el de la evolución el león el cordero el lobo Aries y el niño es decir el hombre Sagitario representan la nueva enseñanza el nuevo mundo que viene fin